Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, vamos con un nuevo vídeo y bueno, en este caso, como seguramente la mayoría de vosotros habréis visto en el canal, subimos cómo se instala esta pantalla de CAN CheckIt, así que lo que vamos a hacer ahora es mostraros cómo se actualiza el firmware de dicha pantalla, ya que esta gente va sacando nuevas actualizaciones del software que lleva esta pantalla, añadiendo nuevas funciones y corrigiendo algunos errores y también pues compatibilidad con diferentes coches, así nada, vamos a ello. Bien, pues lo primero de todo es descargaros un programa que se llama CAN CheckIt Updater y bueno, en este caso, como el propio nombre indica, es para actualizar el firmware de la pantalla, en la descripción del vídeo tendréis todos los enlaces de lo que voy diciendo, así que nada, nos descargamos el programa de la actualización, lo instalamos, bueno, mejor dicho, no se instala, simplemente lo ejecutamos y ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla, vamos a ver, aquí lo tenéis, aquí tenéis lo que es el programita, una vez lo ejecutamos, es decir, como he dicho, no se instala, simplemente ejecutamos el fichero que nos hemos descargado y a continuación lo que hay que hacer es desconectar el USB, que en este caso nosotros lo hemos conectado con un adaptador en el puerto de mechero del coche, desconectamos el USB, como veis aquí os lo voy a enseñar, tenemos el USB y sencillamente lo conectamos al portátil, en nuestro caso veis, la pantalla se enciende y aquí ya nos detecta la pantalla a través del USB, evidentemente sólo sale una actualización, le damos upload, aquí buscamos el fichero que nos hemos descargado, que es este, que es la última actualización, lo seleccionamos y le damos abrir y directamente ya se actualiza el firmware de la pantalla, como veis, bastante rápido, vamos a ver si termina aquí la actualización, parece que sí, bastante rápido, unos segundos y ya tenemos supuestamente la versión actualizada, lo vamos a comprobar, vamos a setup, aquí, licencia, vale, nosotros aquí lo podríamos haber comprobado antes, pero aquí nos salía la V4.006B y como veis ha cambiado la versión del firmware, así que está todo correcto, volvemos atrás, vamos viendo un poco las pantallas, a ver si hay algún cambio, había aquí un cambio, que aquí no salía nada y ahora sale un guión, aquí me parece que podemos poner una imagen, así que nosotros vamos a poner, por ejemplo, si lo vamos, si lo encontramos el logo de N, por ejemplo, veo que no hay nada más ahora, así que nada, ya veis, el proceso de actualización del firmware es bastante sencillo y lo siguiente que haremos es, en otro vídeo, si acaso, es utilizar otro programa que se llama CanChecked DSS, que es donde también, es decir, conectamos el USB o la pantalla a través de USB al ordenador y, en este caso, lo que vamos a hacer es configurar y cambiar diferentes iconos y nombres de la pantalla, así que nada, yo me despido de aquí, habéis visto cómo se actualiza en el firmware, que es bastante sencillo, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.